No hemos enterado todo esto oficialmente, pero bueno, sabemos que ya hay una presentación en AFA con respecto a este incremento, que por supuesto es positivo recordar que, bueno, los clubes, normalmente todos nuestros clubes son afiliados a AFA y pagan mensualmente una cuota. Esto va a ser debitado, o sea, ese dinero nunca va a entrar a la Liga Cultural, sí va a estar en AFA y va a ser debitado de la cuenta de esa afiliación, que más o menos en el caso nuestro hoy está cubriendo la afiliación de los clubes. Seguramente en otro momento, por eso te decía, en el caso anterior no cubría, cubría solamente dos cuotas, la AFA se paga trimestralmente, y bueno, pero bueno, es algo por lo menos positivo en estos tiempos, digamos, difíciles. ¿Cuál es ese importe? Hoy, según lo que comentamos, se va a recibir 125. Recordemos que cada club paga, estaba pagando 120, también en esta comunicación extraoficial nos han dicho que se va a ir a 180 cada club por mes. O sea, todos los clubes afiliados, siendo de la Pampa, de cualquier parte del país, pagan 180 pesos por mes. Nosotros en este caso los debitamos directamente de la afiliación de la Liga a los clubes, y bueno, esto sirve de alguna forma para paliar este gasto que se tenía. Pero bueno, recordemos que siempre ocurrió, y bueno, en estos momentos que hay inflación, seguramente va a servir, y nos va a servir a nosotros también, ¿no? ¿Cuál es la situación de los clubes? Ahora, bueno, con este contexto económico, digamos, ¿qué nos puede contar? Es complicado, es preocupante, por lo menos lo que uno escucha acá de los dirigentes, porque es lógico, todos estamos de alguna forma preocupados por esta nueva situación económica, o por estos nuevos gobiernos, y bueno, y es lógico que como uno tiene preocupación también en su hogar, se manifiesta en este lugar, que es una entidad de sin fines de lucro, donde realmente todos, como venimos a la Liga, van a los clubes a colaborar, cuesta, cuesta encontrar gente, y bueno, así que esperemos que nuestro campeonato empiece en el mes que viene. ¿Se piensa aumentar el precio de las entradas? Mirá, nosotros casualmente mañana tenemos reunión de consejo directivo, por supuesto que todo el mundo piensa con todos estos aumentos que ha habido de aumentar, lo que pasa es que todo el mundo te dice lo mismo, es decir, terminás sacando al papá que lleva a los chicos y la cuota aumentó, y todo aumentó. Así que sí, con los gastos que se prevén, realmente se tendría que comentar. Pero bueno, hay un gran esfuerzo de toda la dirigencia por ver, así que mañana lo vamos a tratar, pero creo que puede haber un aumento, pero muy mínimo, por lo que uno está escuchando.